Para cumplir con el método getAll, que está en la ruta all, no hay parámetros de entrada, o sea, con invocar la URL alcanza, y la devolución es un list cliente, obviamente un list cliente en formato texto. En la ruta getAll, método getAll, no hay parámetro de entrada, a diferencia de los demás métodos que había un parámetro de entrada, yo invoco el cliente repositorio y pido el getAll, y se lió, ahí lo arreglé, invoco el método getAll del repositorio. Pero yo no debo devolver el list cliente, yo debo devolver un texto con el toString de cada uno. ¿Qué pasa? En una variable texto estoy concatenando cada uno de los clientes con un salto de línea, el resultado al final del recorrido es un texto con toda la lista de clientes. Yo estoy transfiriendo la lista de clientes. Entonces voy a la URL all, y lo que debo tener es la lista de clientes, pero eso no ocurrió. ¿Por qué? Acá no estoy cumpliendo con el documento del servicio. El documento del servicio dice all, y yo no sé por qué puse getAll. Realmente es all, o sea, me iba a funcionar en getAll, pero no cumplo con el documento del servicio. A veces los errores están buenos, o sea, no corté el video de nuevo. El otro video me ladró el perro, y de fiaca no lo corté, ¿de acuerdo? Disculpen. Pero acá me equivoqué yo, y tampoco lo corté, porque yo creo que de los errores se aprende mucho. No puedo a esta altura escribir el método como yo quiera. Este es el documento de trabajo. Normalmente nosotros programadores no creamos este documento. Lo cree un analista funcional. La gente que está construyendo el servicio espera todo en la ruta all, no en la ruta getAll. Yo no puedo poner lo que se me ocurre acá, porque la gente que arma el frontend va a invocar al método all, no getAll. Y el que esté incumpliendo soy yo. Después podemos discutir muchas cosas de si este documento está bueno o malo, pero la orden de trabajo es esa. Y si este documento está malo, proponemos la reforma, y va a estar en una versión 2, ¿de acuerdo? O sea, se construirá algo mejor en la versión 2. Ya a esta altura, sabemos todos que esto es un desarrollo, es evolutivo. Quienes cursaron conmigo en Java Standard, primero hice yo de modelo un sistema completo. No había servicios, no había web, había interfaz gráfica swing y una base de datos. Y tenía dos tablas. Y sí, era muy básico. Después hicimos un trabajo práctico en donde han evolucionado ustedes y crearon algo de 4, 5, 6 tablas. Esto es lo mismo. Estamos partiendo de algo básico y es un desarrollo. Después hay evoluciones de esto. Y vienen siempre en versiones posteriores. Es muy difícil lanzar un producto y que ya la versión 1 esté perfecta y tenga todo lo que querramos. No, no. Esto es desarrollo. Esto es evolución. ¿De acuerdo? Por ejemplo, sabemos que la devolución del método, el método alta, devolver 0, es muy muy primitivo porque 0 dice error pero no nos dice qué tipo de error. Bueno, hoy estamos aprendiendo. Una vez que vemos este ejemplo funcionando, agregamos esto en una versión 2. Bien, entonces, ¿qué pasa? Compilo, vuelvo a ejecutar y vamos a probar el método, sí, el método all. Paciencia que compile. Yo ya tenía todo precompilado antes de guardar el video para no hacer esperar la compilación. Ejecuto. Bien. Voy a ir a all. Y ahí tengo la lista de clientes. Cuidado. Esto es un txt. Lo que estamos viendo es el toString con todos los clientes. Es un txt. Acá hay un salto de línea. Acá hay un carácter contra barra n. En un documento de texto, si esto lo leemos como documento de texto, o sea, yo creo un cliente que lea este documento de texto, yo voy a ver un salto de línea acá. Lo que pasa es que el carácter contra barra n en HTML no es salto de línea. Yo pongo ver código fuente y ven que acá sí tengo el salto de línea. Pero cuando está renderizado en HTML no se ve el salto de línea. Y es que de todos modos, sí, de todos modos, yo no estoy haciendo una devolución HTML. Esto es un servicio que devuelve datos de texto. Esto es un servicio que devuelve datos de texto.